Efectivamente, Pfizer admite que los ensayos clínicos fueron cortos para determinar riesgos de miocarditis en niños e informó mal la cantidad de muertes. Es un estudio, este ensayo clínico, que es un informe de la FDA, la farmacéutica Pfizer, ha asegurado que los ensayos clínicos que se hicieron en las vacunas fue durante un periodo de tiempo muy corto y que, por tanto, no tuvieron tiempo para determinar los riesgos de miocarditis a largo plazo en los niños que son vacunados. Y esta información aparece en la página 11 del informe y este es el párrafo y las palabras textuales de la discordia. El número de participantes en el programa de desarrollo clínico actual es demasiado pequeño para detectar cualquier riesgo potencial de la miocarditis asociado con la vacunación. Además, afirman que el ensayo de la muestra también fue demasiado pequeño para detectar el riesgo de la enfermedad en niños de entre 5 y 12 años. A pesar de esto, la FDA ha emitido una autorización de emergencia para que los niños de entre 5 y 11 años ya se empiecen a vacunar. La vacunación contiene trometamina y eso es un fármaco que se usa para tratar acidosis metabólica que a menudo ocurre después de una cirugía por un paro cardíaco. La verdad, Luis, es que estos datos sorprenden muchísimo y sobre todo asustan. ¡Gracias! ¡Gracias!